Dejemos la teoría que eso a mí me impacienta Me gustaría saber si pa' mí estás dispuesta Cuéntame algo de ti Algo que no sepa de tu intimidad No le posiciones a ti te excita Verde mucho tiempo Quiero un adelantito de tu cuerpo Cuéntame algo de ti Algo que no sepa de tu intimidad No le posiciones a ti te excita Verde mucho tiempo Quiero un adelantito de tu cuerpo Tú quieres ir y yo fui vaya Tú lo que quieres es que yo te suba la falda Tan sensual pa' mí, no dice nada Yo quiero estar encima sin pensar en mana Soy el que tira y nunca vaya Me dice que quieres que lo coja con calma A sentir mis manos bajando por su espalda Que son emidos que activan como alarma Cuéntame algo de ti Algo que no sepa de tu intimidad No le posiciones a ti te excita Si perder mucho tiempo Quiero un adelantito de tu cuerpo Yeah, pégate suave pa' que tú veas Siento como tu temperatura Cuando te quita el pantalón Cuando te quita el pantalón No le posiciones a ti te excita Si perder mucho tiempo Si perder mucho tiempo Quiero un adelantito de tu cuerpo Delante, un superdotado Now, en el Melody No le posiciones a ti te excita No le posiciones a ti No le posiciones a ti No le posiciones a ti Gracias.